Hola y bienvenidos a un nuevo video. Atracciones tienes muchas de ellas en el mundo, pero creo que te lo pensarás dos veces antes de entrar en una atracción que puede dar bastante miedo. Debido a que las partes 1 y 2 fueron bien recibidas, decidimos hacer otra. Si tienes ganas de irte de vacaciones y te encuentras en el vecindario de estas atracciones, definitivamente debes probarlas y no estás demasiado asustado. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. 10. Necesitas nervios de acero para ir a esta próxima atracción, ya que la cortina de acero tiene 3 récords. La montaña rusa se encuentra en el parque temático Pitchburg Stiller en Pensilvania, Estados Unidos y tiene una altura de 67 metros. La altura es uno de los registros que tienen a su nombre. Además, también tienen el récord de los Estados Unidos para la mayoría de las inversiones y el récord mundial para la inversión más alta a 60 metros. Antes de llegar a la cima tomaría dos largos minutos. Toda la montaña rusa tiene 1.219 metros de largo y se puede alcanzar una velocidad máxima de 121 kilómetros por hora. La verdadera atracción de la atracción de la cortina de acero no es solo su vertiginosa velocidad o altura, pero tiene nuevas inversiones que potencialmente pueden causarle náuseas. Número 9. En el tobogán acuático más largo del mundo ubicado en Lichui, China, no tiene que preocuparse en que la atracción lo maree demasiado, pero es una atracción que baja a cientos de metros. El tobogán acuático está construido contra la montaña Puasi y va a una velocidad de 32 kilómetros por hora en algunos lugares. Todo el tobogán acuático tiene 2.723 metros de largo y es una experiencia impresionante para muchas personas. Se dice que se tardó más de dos años en completarse. En 2019 también ingresó oficialmente al Guinness World Records. ¿Te atreverías a bajar por este tobogán acuático? Házmelo saber en los comentarios. Número 8. El Helmerband es una montaña rusa en Berna, Suiza, que no parece demasiado aterradora a primera vista. Inicialmente fue construida para transportar materiales de construcción para un embalse cercano. Si no te gustan las alturas, esta atracción no se recomienda. Sin embargo, la montaña rusa proporciona una gran vista de los alrededores. Se encuentra a una altitud de 1.400 metros y se desciende abruptamente en algunas partes. Durante mucho tiempo fue incluso la montaña rusa más empinada de Europa. La montaña rusa tiene nada menos que 1.028 metros de largo y te brinda una experiencia inolvidable. De junio a octubre se puede visitar y solo durante el día, porque no está abierto por la noche y otros meses es probable debido al clima. Número 7. Te garantizamos que lo pensarás dos veces antes de embarcarte en la tirolesa más larga del mundo. La tirolesa Hebel James tiene unos 2.7 kilómetros de largo, lo que también la coloca en el Guinness World Records. Si quieres probar la tirolesa, debes viajar al Ras Al-Qaimah de los Emiratos Árabes Unidos. La tirolesa está a una altura de 1.680 metros y luego se derriba a velocidades de 150 kilómetros por hora. La tirolesa está instalada en la montaña más alta de los Emiratos Árabes Unidos y no es para los pusilánimes. El vuelo completo dura de 2 a 3 minutos y termina en una plataforma flotante. Después de eso, puede decidir tomar otro paseo en tirolesa a menos que haya tenido suficiente. Número 6. Normalmente las torres de enfriamiento sirven como intercambiador de calor de una planta de energía térmica o nuclear. Pero en Johannesburgo, Sudáfrica, no solo decidieron rociar las torres de enfriamiento con graffiti, sino que las convirtieron en una atracción. Las torres de enfriamiento se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial y después de 55 años fueron desmanteladas. Ambos tienen unos 100 metros de altura y hoy en día se puede saltar en bungee entre las dos torres. ¿Qué tan genial es eso? Pero eso no es todo. También puedes caer libremente desde 70 metros de la propia torre. Esto es probablemente demasiado aterrador para la mayoría de la gente. Pero es una experiencia muy única. Número 5. ¿Alguna vez has visto alguna de las películas de Saw? Si eres un gran fanático de esto, entonces te encantará la siguiente atracción. Esta es, de hecho, la primera montaña rusa de terror del mundo ubicada en Thor Park en Surrey, Reino Unido. La montaña rusa tiene una caída vertical donde se desciende a una velocidad de 88 kilómetros por hora y también tiene bucles y giros bruscos, todo en el tema del personaje de Saw, Jigsaw. Si eres fanático de la película Saw, entonces esta atracción definitivamente debería estar en tu lista de deseos por cumplir. Número 4. Aparentemente no todas las atracciones están en parques temáticos, porque este árbol es una atracción turística que puedes encontrar en Pemberton, Australia. El árbol tiene una altura de 58 metros y los visitantes pueden treparlo. Sin embargo, esto no es para todos, ya que no tiene un arnés de seguridad y si tiene miedo a las alturas definitivamente no es recomendable. Cuando llegues a la cima del mirador puedes mirar todo el bosque. Estos miradores se utilizaron en la década de 1930 y 1940 para ver si se había desatado un incendio en el bosque. Hoy en día la gente puede trepar el árbol si tiene suficientes agallas. Se dice que la mayoría de las personas no se atreven a ir más allá del 20%. También es un milagro que nadie se haya caído. Sin embargo, se dice que alguien tuvo un ataque al corazón después de darse cuenta de lo alto que estaba este árbol. Número 3. La atracción Stepped into the Void consiste en una jaula de vidrio con un piso de vidrio que pasa por encima del precipicio de la montaña Aiguille du Midi de 3,842 metros de altura en Francia. Le da una vista impresionante de los alrededores de los Alpes. La atracción Stepped into the Void también tiene el título de la atracción más alta de Europa. Para llegar hasta aquí hay que ir a través de un teleférico que por cierto es el teleférico más alto del mundo. Como ves, esta aventura no es para personas a las que no les gustan las alturas. Pero una vez que llegas al destino, debe ser una sensación increíble. ¿Te atreverías a hacer esto? Número 2. En un segundo descubrirás por qué esta atracción se llama Falcon Fury. Esta atracción se encuentra en la tierra de Pantopia, en Florida, en los Estados Unidos. En la parte superior de la atracción se obtiene una vista del centro de Buschgarden, Tampa. La atracción tiene 102 metros de altura y desde esa altura experimentará una caída libre que dura 5 segundos a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La Furia del Halcón también es conocida como la atracción de caída libre más alta de América. Esta obtuvo su nombre debido al halcón, un ave que bucea a gran velocidad para atrapar a su presa. El costo para construir el Falcon Fury fue de 5 a 6 millones de dólares. Sin embargo, si te encanta este tipo de atracción definitivamente es una visita obligada. Número 1. La Cueva de las Golondrinas es una cueva grande y se encuentra en San Luis Potosí, en México. Se dice que la cueva tiene 60 metros de ancho con una profundidad de hasta 500 metros. Además, también pertenece a uno de los pozos abiertos más grandes del mundo. Como visitante se podría admirar de cerca, pero algunas personas fueron más allá y decidieron saltar de base aquí. Se podría decir que esto es solo para buscadores de emociones. La mayoría de la gente estará aterrorizada por lo que está sucediendo en el vacío abierto. Según los artículos, la cueva nunca ha sido explorada por completo, pero se dice que el fondo es el hogar de animales como escorpiones, serpientes e insectos. Creo que puedes imaginar por qué este salto se ha vuelto popular entre los turistas. ¿Cuál es tu atracción favorita? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.